Tres y tres más noticias regionales. El Instituto Nacional de Vías anunció que iniciará los trabajos de recuperación de varios tramos de la carretera Panamericana entre Popayán y Pasto. La vía había resultado seriamente afectada por una falla geológica y por las fuertes lluvias de los últimos días. Este es el estado de la carretera Panamericana entre Popayán y Pasto a la altura de los sitios conocidos como el Céfiro del municipio de Rosas y las Yescas de Timbío. La situación, según las autoridades, es consecuencia de las lluvias y de la falla de Romeral. A raíz del incremento del invierno, pues tenemos el sitio más crítico que es el kilómetro 94-300, sector de Yescas, donde tenemos un solo carril habilitado. Y pues hay un indicio de grietas adicionales que lógicamente dan una alarma sobre la posibilidad de pérdida total banca. En ese y otros sitios de la carretera internacional se iniciará la recuperación por parte del INVías. Estamos identificando los sitios más críticos como son las zonas que tenemos baches e igualmente donde tenemos asentamientos para entrar en primera instancia a renivelar para poder garantizar seguridad vial. Entonces estamos requiriendo pues esa prontitud de parte de los contratistas para que agilicemos esta atención que requiere la vía. La Policía de Tránsito y Transporte, por su parte, trabaja en la regulación del tráfico vehicular en estos puntos de la vía Panamericana. En donde se están realizando los planes de manejo de tráfico correspondientes a fin de garantizar una movilidad segura y evitar cualquier tipo de accidente en estos puntos afectados. El tráfico estará restringido mientras se adelante la recuperación de estos tramos.